Cuando el amor se ha perdido Lo siento, mi vida Si ya no queda solo ese amor Para la dimensión Ya no queda nada Tengo a Dios como testigo Que me perdí en tu camino Llamas amor prohibido Y sobre todo a querernos Ahora no podemos vernos Que fue aquel sueño divino Esto ayuda a convencernos Que todo estaba perdido Si ya no queda...